El INE en Tepatitlán ya recibió las listas nominales de electores. Estas serán entregadas a los integrantes de las mesas directivas de cada casilla, al igual que un juego para los equipos de los partidos políticos, ello con el fin de verificar el inventario de los próximos votantes. Hoy la lista nominal que vamos a entregar no tiene el dato del domicilio del ciudadano, de tal manera que si alguien quisiera hacer un mal uso de ese instrumento, no tenemos el riesgo de los ciudadanos de que alguien pueda tener nuestros datos. Después de realizar la insaculación de los ciudadanos que formarán parte como funcionarios de las mesas directivas de casilla en la jornada de votación del día 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral del Distrito 3 enfocó labor en la integración de mesas directivas. Ya nos encontramos en este momento entregándoles su nombramiento y notificándoles cuál es el cargo que van a ejercer el día de la jornada electoral en la casilla que les corresponde y dándoles la capacitación para dejarlos completamente informados. En el área de organización, el INE trabaja para complementar las autorizaciones y la integración de los domicilios en los que se ubicarán las casillas. Complementando las autorizaciones e integración de los domicilios que van a ser casilla en todo el distrito. El próximo viernes este instituto albergará la documentación electoral, tales como las boletas electorales y las actas que se utilizarán en las casillas, así como las actas que se necesitarán para la ejecución del proceso electoral en los 12 municipios del Distrito 3. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.